Acatando una orden judicial, la Alcaldía de San Gil inició la demolición de una vivienda que presuntamente fue construida en un espacio público del barrio Altamira. Con encuentro de microfútbol y muestra de purrismo, el pasado fin de semana reinauguraron obras en el Coliseo Lorenzo Alcantuz. Policía de San Gil reportó siete capturas durante los últimos días. La unidad investigativa de Oriente Noticias, Canal Leteró, con el apoyo de Tele San Gil, indaga sobre cómo va el proceso de la variante para San Gil. El Consejo Académico del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural, IDEAR, realizó su cuarta sesión de evaluación. Fenalco, Sur de Santander y Alcaldía de San Gil se reúnen para avanzar en varios temas de interés para el municipio. En San Gil vuelve la recreovía este domingo 13 de agosto. Ya está prevista la programación de la tarde. La Cámara de Comercio de Socorro convoca a un diplomado. Hoy en nuestro recorrido informativo, ya fue firmado convenio de tránsito en el Socorro, se realizarán operativos y trabajo pedagógico, y en Bucaramanga la policía desarticuló una banda que vendía brownies de barihuana en el área metropolitana. Y en Cultura y Entretenimiento, espere detrás sobre el Festival del Arte que se llevará a cabo este fin de semana en San Gil. ¡Gracias!